Bueno chicos, antes de comenzar el video, tengo que aclarar y decir que mando un enorme apoyo a todas las víctimas de los huracanes y el terremoto que se están dando en México, Centroamérica y una parte de Estados Unidos. No hablé de esto antes, se preguntarán por qué si ya estaba subiendo videos, por qué no hablé en mismo tono de los actos terroristas que ocurrieron en España y sencillamente es porque actos terroristas ocurren mucho cada tanto, esto fue un poquito más inflado por los periodistas de lo que es normalmente. Una semana antes había ocurrido algo en la India que fue también bastante potente y tampoco cuando se trata de estos actos terroristas y cosas por el estilo, no quiero hacer ni hablar sobre eso porque quiero que el canal vaya por un lado bueno, por un lado que tenga un sentido más que nada de diversión y de entretenimiento y pienso que hablar sobre esos actos terroristas es parte de lo que los que hacen el daño y los que hacen el mar quieren y al fin y al cabo se infunde más el terror y al final uno termina colaborando sin quererlo. Así que por lo que son desastres naturales sí hay que hablar porque va a haber gente que va a necesitar mucha ayuda, va a haber gente que va a necesitar apoyo. Yo justamente estuve comunicándome horas antes de que ocurriese con un amigo de México del cual no sé nada en este momento. Así que por favor, más allá de eso, si tienen parientes, familia o cualquier cosa primero tienen que saber que están bien y si necesitan cualquier ayuda o algo siempre van a tener a gente cerca. No importa la situación tan mal en la que estén y espero que las cosas se resuelvan pronto y que las tempestades hasta esta hora no emainaron, se pronostican más cosas fuertes. Así que toda mi fuerza para toda la gente de esos lugares y que no la pasen muy mal. También anunciar que en las siguientes horas van a haber tsunamis todo alrededor de esa zona por el terremoto que tuvo su epicentro en Ciudades de México. Así que también un apoyo, yo estaré grabando otro vídeo más. Así que recuerden mucha fuerza y a seguir para adelante. Así que nada, los dejo con el vídeo. ¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Mi Jerco Dragón con Draco y la Maos. Y bueno chicos, en el capítulo anterior lo dejamos aquí en el Palacio Invernal. Que la verdad es impresionante lo de que estos bloques a medida que los vayas poniendo vayan cambiando de color. Pienso que puede ser algo estético que quede muy bien. Así que en cuanto tenga toda la eficiencia de lo que tenga que tener. Esto es un pingüino que se quedó adentro de... Sí, es un pingüito no, que se quedó adentro de un bloque. No sé que son esas cosas porque parece que se hubiesen bugueado. Yo entré en el capítulo anterior creo, tengo todas las cosas dentro de la mochila. Pero lo que me he dado cuenta es que me falta un casco. Así que, sin mucha detención yo creo que me estuvieron dando los enemigos materiales para por lo menos hacerme un casco. ¿Qué me lo voy a hacer? No de diamante sino de un fur, un pelaje. Esto que está aquí. Me lo voy a hacer de esto. Esperen que creo que... A ver si puedo hacerme madera normal. Muy bien. Vamos a hacernos madera de esto y una mesita de crafteo aquí afuera. Y vamos a poner esto aquí y esto aquí. Como son bloques muy difíciles de... Por favor no, por favor no. Vieron que se reinició, ¿no? Se reiniciaron las opciones. Si se reiniciaron las opciones es muy posible que los logros también se hayan reiniciado. Que cosa que no me daría ninguna gracia. Vale, vale, no se reiniciaron por lo menos los de este mod, no. Me dan unos sustos cada vez que se reinician los logros porque no sé hasta qué punto se van a reiniciar y... Uff, joder. El tema, vamos a hacernos un casco de este material que es pelaje de... Ártico. No especifica mucho, es como una especie de... Soy un esquimal. Pero bueno, vamos a entrar con esto. Espero encontrar muchas cosas aquí dentro porque la verdad ese mod me está gustando bastante por lo que es la estética y toda la bola. Así que vamos a entrar. Por cierto, estos pingüinos... No se puede interactuar con ellos nada, ¿no? Y vean que se pueden ver por debajo del hielo con este pack de texturas, lo cual está muy, pero muy bueno. Si me esperan tantito que hay una cosita que tengo que resolver. Bueno, muchachos y muchachas del SWAG, ya llegué. El tema, me estaban llamando y ahora la forma de llamarme es dejar abierta una puerta. ¿Eh? Cambian las cosas de repente de un día para otro y uno no se da cuenta, ¿saben? ¿Hay algo aquí arriba que me interese? ¿No o no? No, nada. Vaya, 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 por Dios. Ahí hay carbón que creo que me lo dieron esos blaze raros. Tenemos este arco que creo que... No, si no tengo flechas en el inventario no dispara, ¿no? Y tendría que haberle dejado la infinidad otra vez. Esto era el cofre que recogimos. No recogimos. Por lo menos tenemos aurora blocks así de risas. Hielo compacto también, que esto puede servir mucho para decoración. Pienso hacer salas con aurora blocks. Por eso les dije que teníamos que ir a las dimensiones antes de cualquier cosa. Eso es madera sin más, ¿no? O un bloque de lápiz lazuli ahí metido de risas. Porque dime tú que va a ser un bloque de lápiz lazuli aquí. Los blaze que vimos de hielo no están apareciendo. No sé muy bien por qué es esto. Esto es cristal sin más. ¿Qué problema el tema? Esto es arcilla tintada de verde. ¿Y por qué? Estos son los bugueos de este mod que no entiendo. Que hay momentos... O se programó mal el mod y no supieron cómo arreglarlo. Y aparecen esos pequeños bugs de que se comen los bloques de repente. O, no sé, tendré una versión mal optimizada del mod. Porque, explícame tú. Como corno... Vale, esto se acaba acá. Sé que entré por la entrada que tenía que entrar. Eso me deja muy tranquilo. ¿Por qué tanto cambio los bloques? No entiendo. Ponemos esto aquí. Debe ser según la posición... Uy, madre mía. Tengo un hipo. Según la posición en el mundo... ¡Enderbow! De Twilight 4. ¿Sirve para algo? ¿Tiene alguna utilidad? No sé. Pero por lo menos tengo flechas. Podríamos probar una vez el Enderbow. El Enderbow, ¿saben? El Enderbow. A ver qué habilidad tiene, ¿no? Porque lo lindo es que... Tendrían que hacer... Que en el Twilight, por lo menos... Explicar para qué sirve cada cosa. De eso que aprietas Shift y te explican. Vale. Este tipo, si se acerca mucho, explica... A ver. Vale. Los teletransporta atrás. Vale. No me teletransporta a ellos. Que es distinto. Voy a matarlos. Aunque creo que en algún momento estos tipos van a estallar. Y no sé bien cuándo es. Vale. Es cuando me acerco demasiado. Actúan como Creepers. Porque ahora recién no estallaron. O no sé si estallarán de verdad. O qué sé yo. Pero bueno. Al menos eso es lo que sabemos. Vamos a meter... Bloques aquí dentro. Tengo que después cuando llegue a casa... Pegar una limpieza de inventario. Que no se dan una... Bueno. Todo esto lo puedo ir tirando ya. Desde ya. Porque... Uff. Va a ser chunguí, ¿eh? Ustedes no lo van a ver. Pero yo me voy a estar agarrando la cabeza. Y pegando la puerta contra un goibo... La hue... La hue... Un goibo contra la puerta. Contra el marco de la puerta. Y cerrando la puerta constantemente. Tengo una anécdota entretenida de un amigo. Un amigo... Una vez estaba gritando muy enmanhumorado con un padre. Y... Y... Enojado... Cerró la puerta. Y se quedó el goibo. Uno de sus goibos. Contra... Una puerta. Madre mía que linda sala. Y... En medio del marco de la puerta. La puerta. Pegó un grito. Pegó un grito. Los padres supieron que era lo que estaba sucediendo. Y desde entonces el chico tiene una voz finita. Pero finita, finita. Bueno, esto no lo necesito. Y bueno. Así saben cómo se hacen algunas personas. Y yo no entiendo. Porque hay gente que dice que tiene embolias. Y se queda con voz como que... ¡Oh! ¿Cómo les va? No entiendo que tiene que ver una embolia cerebral con que les agarre eso. Eso, ¿no? No, no, no. Vale. Estoy entendiendo cómo funciona esta dungeon. ¿Saben? Son muchas alas. En donde tú te tienes que meter en cada pasillo. Típico... Típico de este mod. Que empieza a ser todo un laberinto. Empieza no siendo tan difícil. Pensando que todo va a ser lineal. Y termina siendo una enorme escaramuza de... Idas y vueltas. Que me parece que... Voy a querer pegar otro tiro más. Vale, vale. Un cofre. Por lo menos cofres nos están dejando. Ahora, si me dejan en un cofre. Uno de los árboles que estoy buscando... Me siguen dando Arctic Fur. ¡Que no quiero tanto Arctic Fur! ¡Que no me voy a hacer 20 armaduras de eso! Bueno, supongo que el juego estará pensado. Para que mucha gente juegue lo mismo, ¿no? Bueno, y... Y yo que me caigo de la nada. Vale. Hay gente que le cuesta... El Twilight. A mí me va a costar el doble. Porque encima no mido. Vale. Tú, vete... A pastar... A otro lado. Vale. Otro más. Es que... Vienen parejas. De a dos. El tema es que decir cuál es el macho y cuál es la hembra de estas cosas. ¡Ah! Y cayó. Tienen daño por caída. No son como los Blaze. Vale. Por esta sala no estuve. Aquí no hay cofre. Y sigue subiendo. Es que... Es largo, ¿eh? Con la pavada. Vete. Vete. Ese es nuevo, ¿ven? Ese de ahí es nuevo. Ahora. Vale. Acá voy a bajar con uno. Tengo nueve de experiencia. Creo que morí en el episodio anterior. No, no morí en el episodio anterior. ¿Por qué se reinició? Bueno. Anda uno a saber por... ¡Eh! 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 ¿Por qué hay tantos? ¿Vale? ¡Uy! Hola. ¿Todo bien? ¿Por qué me dieron una armadura? Que se llama... Glack Knight. Vale. Del tipo ese que estaba arriba antes. Vale. Me van a venir todos los golpes de una porque se está laviando. Ah, no, no. Él se la guionó yo. Bueno. Encima está bastante entretenido porque termino dándole sujeto a las entidades que no tienen que tenerlo. Vale. O como que les termino dando entidad. No sé cómo sería ir la frase. Pero bueno. Pónganlo en los comentarios, ya saben. Pongo esto aquí. Madre mía. Que me van a volver a tirar abajo. Lo lindo es que están viniendo las armaduras que yo me hice. Estas son las armaduras del mismo Twilight, lo que me están atacando, ¿eh? Que me están empezando a poner un poco... Este es distinto de los otros, ¿ven? Este explota. Eso va a explotar. ¡Lul! ¡Lul! ¿Cliches? Espera, espera, espera. Alguien explíqueme qué fue lo que pasó ahí porque no... No... Madre mía. ¿Lul? Bueno. Ya saben, chicos. Ese es peligroso. No quiero saber lo que hace cuando te estalla en la cara. Esto sigue subiendo y... Miren. Yo con enfrentarme al jefe soy feliz. Soy feliz. Soy feliz. Y esto no se acaba nunca. Madre mía. Ok. ¿Qué encontramos aquí? Parkour del guapo. Vale. Supongo que tengo que hacer así, pero con el salto este a mí no me cuesta tanto. O tal vez sí. Ahí estamos. No, no cuesta. Estamos empezando a... No cuesta tanto. Es una forma de decir. Así coloquialmente no cuesta. Es que con el salto no mido. ¿Saben? Aunque ayuda para saltar directamente varios. Vale. Ahí estamos con este. ¡Eh! Ah. Tengo bloques arriba. Tengo que fijarme de que los bloques que... ¡Uy, señor! Vale. Esto. Me voy a acercar a la esquinita. Y... ¡Ah! Sí tengo... Sí tengo la espada. Tengo la espadita esta. Que no es un chiste. Es una espadita muy linda que me ayuda a subir. Bueno. Esto no es hacer trampa. Es usar los recursos de Soundcraft. Para mí. Ahí estamos. ¿Qué les parece? Ahí ya no hay tanto problema. Vamos a hacer así. Muy bien. Y de paso los enemigos se van a tomar por saco con esta espada. ¿Ven? No. Este no. A ver que... Que me llamó mucho la atención este que hizo recién. ¿Ven? Ahora. ¿Hace daño este? No. No hace daño. Me quita la sanducha. Pero no. Vale. Uno menos. Llama la atención. El efecto que hace. Ah. La segunda vez que rompe las cosas. Las rompe y no las vuelve a... No vuelven a su sitio. Así que voy a sacar este cofre de aquí dentro. Vale. Aquí no hay nada importante excepto los palos. Y el carbón. Que si me quedo sin antorchas aquí dentro. Uff. ¿Me quedo sin antorchas? ¿Qué esperaban que les diga? Que vamos a terminar haciendo el juego oscuras. Vale. Vale. Ahí estamos. Complentando el título. Madre mía. Qué ganas tenía de decir esa frase. Hay otro cofre. Que como me imagino que está en medio de varios pilales. Joder. Ice Bomb. Bombas de hielo. Dice. Que me gustó. Ya me gustó por lo que sí. Arctic Hood. Arctic Hood. Voy a dejar este. Un Ender Bow. Pero con poder y rompibilidad. Ya. Esto ya viene encargado. ¿Saben? Y dos de estas luciérnagas. Bueno. Por lo menos estaba mejor que los otros. Ahora quiero ver. Si hay algo más. No. Parece que no. Que esta simplemente era una sala de cofres. Ahora. Me parece que habían varios lugares que van a entrar. Por lo menos ustedes me dejan experiencia. No. 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 Yo sigo bajando. Ahí que se revienten. Madre mía. Es que no entiendo para qué ponen enemigos que simplemente rompen. No hacen nada que romper. ¿Saben? Y dejar bolas de... No me lo puedo creer. Vale. Esta ya. Muy bien. Aquí en esta dungeon supuestamente tiene que estar la reina de hielo. Si mal no recuerdo. Y estoy bien encaminado. Tiene que estar la reina de hielo. Ahora. Supuestamente yo pensaba que era un Yeti. Como el que vimos ahí abajo. Y ese debe ser el macho. Que lo mandó a vivir con un montón de gente. Porque estaban peleados. Sep. Sep. Sería más o menos la idea. Ice Bow. Ender Bow. Ender Bow. Pero estos Ender Bow son distintos. Vale. Vamos a dejar este aquí. Nos vamos a llevar el Ice Bow. Muy bien. Lo voy a mandar todo a la mochila. Y después voy a probar tranquilo. En la casa. Para que sirve cada cosa. Y estas cositas las podría probar aquí. Vale. Vamos a probar. Eh... La Ice Bomb. Aquí. A ver. Vale. Wow. Ah. Solo generan hielo. Menudo chusco. Menudo chusco. Ustedes vieron algo, ¿no? Yo vi algo. Bueno. El tema. Continuamos por aquí. Aquí me parece que ya no hay nada. A ver. No. Se puede seguir subiendo. Muy bien. Sigamos subiendo. Eh... Si el mod es lo que quiere. Seguimos subiendo. Esperen que tengo que poner una antorchita. Porque si no, no se ve. Literalmente no se ve. Estamos en el Power of the Ice. O lo... Aurora. Aurora. Pero... Muy brillante que digamos. No es. Vale. Me acaban de tirar. Y yo subo porque no me importa que ustedes me tiren. Soy así. Heavy de raspo. Aquí no se puede entrar. Así que... Me imagino... Que... Esto no tendrá un tope, ¿no? Vale. Creo que más arriba no se puede ir. Lo lindo de no saber... Cómo Corno se hace una Dungeon. Es que en ningún momento te puedes dar una idea... De por dónde se va. Esa es más o menos... La idea que quieren que te hagas en este juego. Por aquí nosotros ya vinimos. Así que vamos para abajo. Vale. Seguimos yendo para abajo. Y aquí había una sala. Más para abajo no se puede ir. Así que... Nosotros entramos... Por aquí. Por aquí. Y estoy buscando algún lugar que tenga dos puertas. Que yo diga... Bueno. Tenía que tomar por este lado. Y por eso... No pude atravesar. Pero... Les digo la verdad... No. No, no, no. No parece, ¿no? Vale. Aquí podía seguir subiendo y meterme en esta habitación. ¿Vieron que les dije? Vale. Esto es más o menos lo mismo. Que me imagino que será... Algo parecido a lo anterior. Que nos quedaríamos con los cofres. En cuyo caso. Vale. Y nos encontraríamos otra vez con... Soldados. O... Blaze de hielo. Digámosle blaze de hielo. Como no tenemos ni las más pales de como se llaman. Hielo compacto. ¿Qué quieren? Me gusta el hielo compacto. No... No es nada... No lo agarro por nada más especial. Ni nada por estilo. Si es otra utilidad. Lo agarraría. Pero... La verdad. Está bueno. Como decoración. Viene bien. Voy a cargarme a este tipo. Y ya que lo tenemos. Como es algo en Minecraft normal. Lo podemos multiplicar tanto como queramos. Otro tipo pesado de estos. Más para arriba no se puede ir. No hay cofres. Otro de estos. Que pesado. Que ya te entendí. Que tiras bolas de nieve. Que con la pavada me van a matar las bolas de nieve. ¿Sabes? Y bolas de nieve muy lentas. Eso es otra cosa entretenida. Muy lentas. Vale. Aquí no hay cofre. Así que puedo ir por las escaleras tranquilo. A ver. Me quedan seis antorchas. Tengo palitos. Que fuimos recogiendo. Y sí que lo fuimos recogiendo. Porque si no. Vale. Cofre en el medio. ¿Ven? Oh. Y dio un salto. Ice bomb. Que donde quiera poner. Elder wisdom. Vale. O sea que. Los encantamientos. Agarran. Cualquier encantamiento. Las herramientas. O las armas. Que están. Ahí arriba. Encantamientos de nivel bajo. Porque me vas a explicar tú. Para que me sirve. Un arma con un solo encantamiento. El twilight. Como que está pensando. Es un mod que está pensado. Para hacerlo. Y que no te dan muchos premios. Simplemente. Un par de armaduras. Y. Y revienta a todos los jefes. Con eso. Si es que puedes. Si no puedes. Ya verás como te las arreglas. Pequeño bastardo. Así de risa. Lo de pequeño bastardo. Lo agregué yo. Y como me gustó agregarlo. Ponemos. Esto aquí. Esto aquí. Bajamos esto. Y ven. Solo tiran bolas de. Oh. Tú no. Tiras más que bolas de ñigos. Lol. Me los estoy cargando de una. Sin querer. Sin querer queriendo. Me los cargaba de una. Ponemos otra antorcha aquí. Subimos. Madre mía. Que todavía nos queda el camino principal. Que estos son solo los caminos secundarios. Los caminos de la. No me voy a meter por ahí. Los caminos de la vida. No soy como yo pensaba. No soy como yo creía. Vale. Creo que hay un cofre por ahí abajo. Que pesado que eres querido. Ahí está. Bueno. Esto es distinto. Voy a poner un bloque. Aquí. Muy bien. Eres pesado. Como no tienes una idea. Muy bien. El. Arguela. Que más. Me costó. Matar. Muy bien. Ahora. Vamos a subir. Subir. Y lo compacto. Nunca estuve tan contento. De tenerte en mi inventario. Vale. 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 Y quiero poner un bloque. Saben lo que quiero hacer. No. Bueno. Ahí. Vale. Y ahora. Rompemos este de aquí arriba. Y este cofre. Solo por el esfuerzo que costó. Conseguirlo. Tiene que tener algo. Carbón. Y hielo. No. Hielo no. Hielo compacto. Y esto. Libro con irrompibilidad. No. 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 Tampoco era el mejor encantamiento que digamos. Pero bueno. Yo y con los enemigos que se avecinan en esta serie. Diría que era un encantamiento. Bastante pocho. Madre mía. Me estoy empezando a arrepentir de tantas cosas. Vale. Aquí no hay nada. Que creo que tenemos que hacer. Una sala más. Hacia el costado. Oh. Después. Si podemos volver a. Ven. Estos son los tipos. Que cuando estallan. Hacen esto. ¿Por qué lo hacen? No voy a ir a agarrar ese cofre. Que te atrevo. Dame paciencia. Porque donde me des fuerza. Te juro que pico todo el castillo. Y te lo repercuto. Te lo rehago en la vida. En el Minecraft. En el Minecraft. Vanilla. Madre mía. Me van a sacar canas verdes. Ah. Y esto no se vuelve a recuperar. Bueno. Tengo más en la mochila. Así que. Os jodeis. Todos. Vete. Ahí estamos. Vale. Aquí. Hay una sala. Pero aquí no hay más nada. Vale. Fue mirando. El tipo vino mirando para arriba. Como si yo hubiese seguido arriba. Lo bueno es que ya tengo 21 despegables de experiencia. Que donde no muera. Voy a estar bastante contento. Ahora donde muera. ¿Saben qué? No. Su tía va a seguir grabando. Su tía. No. No lo sentiste. Aquí hasta el final. Hasta que la torpeza pueda. ¿Saben? Por cierto. Muchos me preguntaron. ¿Por qué no seguí grabando reviews. En el canal. Y es que simplemente. Terminé la adolescencia de Craft. Y tengo que tener tiempo. Para programar la de Soundcraft. Que quiero hacer esos mods. Que son fuertitos. Y después. Sigue trayendo reviews a Carmanal. Que no es nada. Que no es porque yo no quiera. Que es porque. Ahora las reviews. Son un poquito más fuertes. Saben que. Voy a hacer las reviews. De todos los mods. Que traigo. Y no. No quiero eso. Con respecto. A la serie de mods. No voy a hacer las reviews. De este pack de mods. Porque muchos de los mods. Se los voy a hacer yo. En series. Y voy a esperarme. Hacerlos ahí. Igual. Tampoco voy a hacer una serie. Como tal de eso. Voy a hacer. Simplemente. Aventuras. Y los mods. Van a pasar a ser algo secundario. Se trata de conocer gente. Y tener aventuras con amigos. No es. No es más allá de eso. Tengo un magieiro compacto por aquí. Y otro de estos cascos. Y un Charfoss Life. Que los estoy acumulando. No sé para qué. Pero los estoy acumulando. Y hasta aquí. Vale. Ahora tenemos que bajar. Que el tema de bajar. Es fácil. Por los encantamientos que tenemos. Que otra persona. Lo tendría que hacer más sencillo. Y eso. Eso amigos míos. Hace que el tiempo. Nos rinda un poquito más. Solo un poquito. Ahora. El que tenga que hacer esta dungeon. Haciendo todo el recorrido. Hacia abajo. Se puede volver mono. Bueno. ¿Se imaginan? Alguien volver transformándose en mono. De repente adentro de una zara. Doctor. Doctor. Mi esposo se volvió un mono. Doctor. Ah. Usted también. El planeta de los simios. La reencarnación. No. Eh. Vale. Yo. ¿Por dónde entré? Creo que. Si. Tengo que seguir por aquí. Creo que esto. Fueron tres alas. Que no dan mucha cosa. La verdad. Y. Este es como el núcleo. Que va a tener lo bueno. De por sí. Ya me dieron un casco. ¿Saben? Que no lo agarró mi personaje. No sé muy bien por qué. Pero. Me dieron un casco. Vale. Aquí no hay cofre. Ni nada. Y no me digas que aquí se terminan. Porque me acaban de tirar la. Vale. Se termina aquí. Eh. Piénsala. Vamos. ¿Cómo sigue esta cosa? Aurora Pilar. Me dieron. Eh. No sé. Ahora. Si les soy sincero. ¿Para dónde tengo que agarrar? Porque en mi cabeza estaba. Que este lugar. Va a tener una puerta. A ver si puedo poner una antorcha allá arriba. No. Aquí no hay nada. ¿Saben? No hay puertas. Así que. ¿Que te dejaste una palanca en el minuto tal? No. Creo que no. Es más. Creo que no. Directamente. Eh. Esta lo hice. Esta la hice. Si. Esta la hice. Este lo hice. Y no hay otro cuartito. Vale. Vamos a bajar. Por miedo de estarme dejando algo. Pero creo que no. Y de última. ¿Saben qué? Chicos. Eh. Por ahí tiene otra entrada. Que. Yo me la jugué. Pensando que todo iba a comunicar. Y por ahí hay que agarrar por afuera. Distintos lugares. Y no. No era como yo pensaba que era. Vale. Vamos a seguir bajando. Que me imagino que es así. Porque aquí. Va de imaginación. ¿Saben? Que no hay otra forma de resolver estos. Certijos. Yo miro cada tanto para arriba. Porque si hay una puerta escondida. O algo. Cosa que no veo. Vale. Por aquí. Esto da afuera ya. Vale. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Que con la capa oda voy a tener que ir para afuera. Vale. Esto ya es una afuera. Así que me imagino. Quiero pensar. ¿No? Que hay otra entrada en algún lado. Que me he dejado. O simplemente vamos volando hacia arriba. Y que le den. ¿Saben? Vale. Que me imagino que el enemigo. O el jefe principal. Estará arriba de todo. O abajo. Otra posibilidad. Uy. Que no llego. No. Que llego. No. Es abajo. O arriba. Primero. Quiero ver si hay algo abajo. No. Estos dos los puse yo. A mi no me jodan. A ver. A ver. A ver. A ver. Tiene que tener un jefe final. A ver. Que no me va a costar mucho subir. Que va a estar aquí. ¿Saben? Justo en esto. Que parece una habitación. Pero también puedo estar equivocado. Porque esto es enorme. Vale. Vamos a llegar a la parte superior. De todo este. Super abismo. Madre mía. Que alto que es esto. Me gusta porque arriba es la tonalidad verde. Retrotumán. Pero bueno. Bueno. En realidad el primer Trotumán. Si ustedes se fijan. No era verde. Era un color más parecido a esto. Que verde. Después. La imaginación del mundo. Hizo que Trotumán. Fuese verde. ¿A qué les estudió? ¿No? Aquí hay como un hueco. Son como dos habitaciones separadas. Voy a ir moviéndome hacia los costados. Si hago de cuenta que avanzo más rápido. Esto. Joder. Esto es enorme. Vale. A ver. Aquí hay. Donde me caiga aquí. Que risa. ¿No? Voy a subir por aquí. ¿Qué estás haciendo a la Dungeon? Lo sé. Pero no tengo otra forma de entrar. Vale. Digamos. Que estos son. Varias partes. Donde la más alta. Que es esta de aquí en medio. Esta de aquí en medio. Va a tener. Al enemigo principal. ¿No? Es una idea que me quiero hacer así de risas. Vale. Es para el costado. Así se me... Ya saben. Hacemos de cuenta que vamos más rápido. Vamos para arriba. Vamos para arriba. Ahí estamos. Y ahora. Quedaría picar. Lo que viene siendo aquí abajo. Que estos bloques parece ser que son más duros que Cuenca. Pero bueno. Vale. Vale. Bueno. Ahora sí. Me hace la animación de que se rompen. Ahora. Donde caiga en una trampa mortal. Me voy a cagar en todo. Vale. Me está dando lag. Solo por usar el pico. De risas. De risas. Dios. Si ustedes se fijan. Cambia de posición cada tanto el pico. Mientras voy picando. Me parece que me equivoqué. Saben que estos simplemente son un montón de bloques. Y ya. Apilados. Uno encima del otro. Pero que la voy a atravesar. La voy a atravesar la dungeon. No tengo un pico mejor. Este tiene. Tunel. Cinco. Y el que yo tenía había un. ¿Y mi pico? ¿Y mi pico de zinkers? ¿Dónde está? No lo puedo creer. Aquí está. Madre mía. Me quedé. Uy. Lo metí dentro de la mochila. Este es el pico que estaba buscando. Que tiene que ser por lo menos mejor. Ahí está. Ahí apareció el jefe. ¿Lo ven? La barrita de jefe. Esta es la jefe. Madre mía. Pensé que eras un yeti. No, no, no. Una muchacha. Hola. Hola bonita. Hola chicos. Hola bonita. Ustedes son los molestos, ¿no? Vale. Lo bueno es que se mueren rápido. Lo malo. Cómo bajó la chica de arriba, ¿no? Igual creo que saltando. Ahí estamos. ¿Se vieron? Así. Saltando. Viene bien la cosa. Vale. No, si esta va a caer en nada. Si pensaron que no tenía el salto este. Vale. Y ahora la alejamos. Contra la esquina. Contra la esquina. Ahí estamos. Vale. Que no tengo daño por caída. Ni nada por estilo. Que moleste. El tema es que creo que está encima mío. ¿Dónde está? Aquí. Pim, 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 pim. Que no se muere. Ahí estamos. Uno más. Listo. Ah. Me acabo de cargar a otro bicho de Twilight. Me dio un montón de hielo, compa. Igual es de nieve. ¿Cómo pod... Arco triple. El tri-bow me dieron. El tri-bow. Y creo que me dieron el logro. Así que vamos a la parte de logros. Logros. Y aquí vamos a ver. Que me imagino que vamos a tener de este modo. Un logro más. Vale. Y ahora tenemos que... Si me dieran una explicación. ¿De dónde corno quedan las cosas? Porque está muy bien. A ver. Que te digan. Es que me fui... En el episodio anterior. Para quien no lo haya visto. Nos fuimos hasta la loma del pepino. A buscar algo. Es que... Ay. No hay entrada a esta sala. Ustedes fíjense. Fíjense el creador del mod. Que hizo que no haya entrada. Ay. Madre mía. Es que... A cual maquiavelo. ¿Saben? Ah. Un creeper de estos que molestan. Cosa mala. Uno tiene que pensar... Tiene que rom... Madre mía. Que hipo. Que tiene que... Por favor, hijo. Ya déjame. Que ya entendí. Vale. No hay cofre. Lo que sí. Quiero ver desde dónde. Hay que meterse por la sala. Donde hay hielo compacto. Hasta arriba. Y encontrás a la jefa. Nosotros estuvimos por acá. O sea que me salté esta parte yo. Bueno. Ahora bajando. Y... ¿Qué les digo? Tendríamos que volver a casa. Para dejar un poquito las cosas. O cambiarme de mochila. Cuanto menos. Sí. Es lo que vamos a hacer. ¿Saben? Vale. Y después. Tendríamos que ir a la cueva de los trolls. Vale. No sé dónde queda la cueva de los trolls. Vamos a hacer. Usar directamente el libro de teletransporte. Nos vamos para casa. Nos reabastecemos. Me hago el casco de vuelta. Que parece ser que el casco me lo reventaron. En algún momento. Así de risa. Me reventaron un casco. No sé por qué. No sé por qué. No pregunto. Pero me reventaron el casco. Vale. Me mandaron un mensaje de WhatsApp. De. YouTube. YouTube. De sickness. ¿Qué es esto? Como esto va a tardar. YouTube de sickness. ¿Qué es esto? Como no. Modio de la. Vale. No. Nada. Volvemos con la serie. Que se quedaron para saber. Que estaba diciendo. Menudos. Menudos. Mirones. Escuchadores. Me he quedado buhido otra vez. No me lo puedo creer. Vamos a comer. Me voy a teletransportar a la sala de cofre. Porque esta ya me la conozco. Vale. Ahí estamos. Muchachos. Acabo de derrotar a una señorita. Muy aseñorada. Que me ha dado un arco. No sé de qué es el arco. Ah. Como que se vieron. Se vieron todos los goles entre ellos. Y dijeron. ¿Qué? ¿Qué hiciste? ¿Qué? Maldito. ¿Mataste a una mujer? No. No. Era un jefe. Me estaba atacando. Bueno. 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 Uy. Que se me arma la rebelión. Es que es parte del texturizado de las... Madre mía. El paquete de texturas. Este. Que lo peta. Bueno. Ahora vamos a poner la cabeza de esta muchacha. Espero que no sea la cabeza de la chica. ¿No? No quiero... No quiero tener problemas después con la sociedad protectora de mujeres. Eh. Disculpen. Que con las asociaciones feministas. Que si digo sociedad protectora de mujeres. Suena como sociedad protectora de animales. Y me va a venir una. Uy. La que me va a venir. A ver. Esto lo voy a poner. Al lado de estas... Esta es la sala... Madre mía. Lo que me he imaginado. ¡Ah! ¿Por qué hay la cabeza de una mujer ahí? Bueno. El que hizo este mod. Ya saben, eh. Ya saben. A mí no me manden la bronca. Este es un tribou. Que vamos a ver ahora qué es. ¡Ah! Que lanza trepecha. Madre mía. Es flor de arco. Esto lo pongo infinidad. Y madre mía. La que le herramiento. Les tengo que poner infinidad a estos arcos. A ver. Vamos a probar. El Ender Bow. Vamos a quedarnos con este. Y el Ice Bow. Que el Ice Bow me va a traer un pequeño dolor de cabeza. Que me olvidé de poner el cronómetro. Lo dejé encendido. Pero en un segundo plano. Que este celular tiene para ese ser que para segundos planos. Este es el Ender Bow. Que me imagino que cuando le das una unidad. A ver. Vamos a probarlo. No hay enemigos el día de hoy en mi casa. Que tiene que haber alguno. Aunque sea. Porque yo me lo... Madre mía. El día que tapí esto. Bien. Un creeper de tierra. Aunque un creeper de estos no es la mejor opción. Dispararle. Saben. De risas. Ahí acabo de escuchar a alguien que si es una buena opción dispararle. Ese que está ahí adentro. Muy bien. Que tiene la puerta cerrada. Solo tengo que abrir. Y disparar. Vale. A ver que hace. Vale. No se... Vale. Me teletransporta la posición. Intercambiamos posiciones. Vale. Vale. Que ahora invocarle a esto... A quemar ropa. 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 Toma. Vale. Eso hace. Y el Ice Bow. Ahora vemos cuando me acabe el veneno. Porque si no. Este esqueleto me va a hacer pupita. Madre mía. Veneno. 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 Veneno similimitado. Saben. Hasta ahora que más me gustó es este. Eso de intercambiarme con los enemigos. No sé para qué es. Pero bueno. Abrimos aquí. Y... Ah. Uy. Hola. Toma. Vale. Como que los rodeamos de hielo. Joder. Este me gustó. Este me gustó. Saben. Así con la pavada. Aquí. Si. El jabón este. Bueno. Ahí me lavo un poquito. Por si estaba demasiado impuro. Y bueno chicos. Hasta aquí ha llegado este episodio. Espero que les haya gustado mucho. De ser así. Denle un buen like. Y nos vemos en el siguiente. Para mucho más. De. Mi Jarcodragon. Con. Dreyko. Y la maos. Recuerden que en el siguiente episodio. Madre mía. La pechera. Ya entiendo como me rompieron el casco. Saben. Bueno. Nos vemos en el siguiente episodio. Episodio. En el siguiente. Más Twilight. Que vamos a por fin completar esa dimensión. Que no me quedan muchos jefes. Va. Me quedan. A ver. Lo de los logros. Me cuesta. Creo que me queda un jefe más. O dos. A lo mucho. Espero. Al menos. Después tendríamos que ir a una cueva. Y toda la bola. Pero. Está bastante bien. Me queda. Nada. Nada. Scalibri now. Y este. Find the land. On the cinders. In the thrills caves. And you can burn. Y este. Pass the thorns. Madre mía. Nada. Lo he dicho chicos. Un beso. Un saludo. Hasta la próxima. Chau chau. Chau chau. 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 Chau.